Bueno, vamos, alguien se alegra de haber venido a la iglesia hoy. Nos alegra de que estén aquí. ¿Por qué no voltean hacia la persona que está a su lado? Y le dicen que se ven bien hoy. Vamos, hagan un amigo, conozcan a alguien, saluden a alguien. Todos pueden tomar asiento. Bienvenidos al fin de semana del Día de las Madres en la iglesia Rock City. ¡Vamos! Y este es el Domingo de Compromiso por el 1 y estamos muy emocionados. Es Domingo de Compromiso y estaremos orando y recibiendo nuestros compromisos al final del servicio hoy. Compromisos que nos ayudarán no solo a comenzar, sino a terminar nuestro proyecto en Polaris. Alguien está emocionado por lo que se viene en Polaris. ¡Vamos! Estamos haciendo más espacios para cada uno. Sin embargo, hoy es el Día de las Madres y usamos el Día de la Madre aquí en Rock City para celebrar a todas las mujeres. Sean mamás o hermanas, a una abuela, una amiga, solo queremos honrarlas y decirles que las amamos. Y saben que el Día de la Madre puede traer consigo una mezcla de emociones. Sé que para mí amo este día, pero a veces es un día difícil. Pienso en que perdí a mi mamá hace solo un par de años y muchas amigas que luchan contra la infertilidad o tal vez la pérdida de un hijo. Así que quiero decirles, no importa con lo que hayan entrado hoy, solo dense un poco de gracia, un poco de dulzura extra hoy. Y denle a los hombres en su vida un poco de gracia también. Porque a veces el Día de la Madre puede ponerlos en el autobús de la lucha. ¿Alguien? ¿Algún hombre está en el autobús de la lucha hoy? Ni siquiera han salido de la iglesia y ya están perdiendo. Si acabas de descubrir que es el Día de la Madre en este momento, ese es un mal lugar para estar. No es un buen lugar. No es bueno, no es bueno. Recuerdo mi primer día de madre, estaba embarazada de nueve meses de morgue y el día estuvo bien. Pasó el día, nos acostamos esa noche, debería contar la historia. Adelante, adelante. Va a ayudar a alguien, va a ayudar a alguien. Sí, sí, sí va a ayudar a alguien, no sé, sí, es útil. Entonces nos metemos en la cama y Chad se da la vuelta y dice, cariño, pareces un poco enojada. Todo el día, algo anduvo mal, todo el día. Yo sabía que había algo. Y mujeres, ustedes saben esto, que cuando están enojadas, no quieren que le digan que se ven enojadas. Sí, pero sí estabas. Eso fue como el primer error. Sí. El segundo error fue cuando dije, bueno, cariño, es el Día de la Madre, hemos pasado todo el día y no me has dicho feliz Día de la Madre. Estoy muy, muy embarazada de tu hija y no me has dicho feliz Día de la Madre. A lo que respondiste es, pero tú no eres mi madre. Escuchen, el joven no sabía. Nadie me dijo. Sí, esa fue una noche fría. Una noche fría. Sí. ¿Cuántos de ustedes están contentos de que no asesiné a Pastor Chad ese día? Vamos, iglesia. No estaríamos aquí en Rock City, no estarías aquí. Gracias, eso es lo que necesitamos. A veces el Día de la Madre no cumple con nuestras expectativas, pero para un solo grupo queremos hoy superar sus expectativas. Así que, Chad, ¿por qué no compartes lo que queremos hacer hoy? Sí, entonces, si eres una madre soltera, a todas las madres solteras de hoy queremos darles algo especial, solo para que sepan que son amadas y reconocidas por esta iglesia. Así que, si eres madre soltera, le daremos a cada madre soltera una tarjeta de gasolina de 100 dólares hoy, sin condiciones. Solo para que sepan que son amadas por esta iglesia. ¿Pueden dar un aplauso a las madres solteras de esta casa? Están haciendo un gran trabajo, Dios las ve, las amamos. Solo queríamos hacer algo extra por ustedes hoy y decirles que estamos muy orgullosas de ustedes por lo que están haciendo y estamos emocionados por eso. Me voy del escenario para que Chad pueda continuar con lo que Dios ha puesto en su corazón, pero me encantaría orar por las mujeres de esta casa antes de ir. Primero, antes de orar, si eres una madre soltera y estás en persona hoy, esto es solo para aquellas en una de nuestras cuatro localidades, hay un número en su pantalla. Cierto, pensé que ya lo habías anunciado. Así que vamos a asegurarnos de que ese número esté en la pantalla. Pueden enviar un mensaje a ese número hoy y nos aseguraremos de que reciban el regalo esta semana. Eso es todo. Así que ese es nuestro regalo para ustedes. Asegúrense de enviar un mensaje de texto a ese número. Si están en persona y si son madres solteras. Chicas, ¿por qué no se ponen de pie? Si eres mujer en esta casa, pónganse de pie. Todas las mujeres. Todas las mujeres. Cada mujer en esta casa. Sí. Cada mujer. Y solo tomen la mano de la mujer que está a su lado, por favor. Solo tomen la mano de la mujer que está a tu lado. Solo vamos a orar por ustedes. Dios, muchas gracias por el regalo de ser mujer. Qué gran regalo, Señor. Tu palabra dice que antes de que me formaran el vientre de mi madre, tú me conocías. Y has dotado a las mujeres de esta casa de maneras asombrosas. Así que te agradezco por el regalo de la fuerza. Te agradezco por el regalo de la belleza y la feminidad. De la gracia, del amor, de la maternidad. Dios, qué grandes regalos son esos. Y oro por estas mujeres, por lo que sea con lo que entraron hoy, para que sientan tu paz como nunca antes lo sintieron. Que puedan sentir tu amor, Dios, y tu aceptación, Dios. Te doy gracias por todas ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, iglesia. Qué maravilloso es que podamos darle a cada madre soltera, todas las madres solteras, un regalo increíble. Hoy. Reinicien ese reloj para mí, equipo de producción, si lo desean. Así nos predico hasta mañana. Eso sería útil. Y se unirían conmigo para honrar a mi esposa Katie. Vamos, ella es una esposa, una madre, una líder increíble en nuestra iglesia. Es posible que algunos de ustedes no sepan esto, pero ella se desempeña como directora ejecutiva de nuestra iglesia. Trabaja duro y me encanta trabajar con ella. Y luego, por supuesto, mi madre, real, está aquí, la que me dio a luz, así que quiero honrarla también. Estamos en esta serie llamada Sabiduría y una de las cosas que vamos a aprender hoy es que podemos crecer en sabiduría. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Podemos crecer en lo que sabemos ahora. No sabemos lo que no sabemos ahora. Y luego, crecemos en sabiduría. Y yo también pienso en qué increíble esta semana pudimos como iglesia servir a más de 9.200 maestros y personal en toda la ciudad. En cada escuela de la ciudad de Columbus, en cada escuela de Hilliard, en cada escuela de Whitehall y en cada escuela cristiana Tree of Life. Quiero agradecer a los cientos de voluntarios y personal que sirvieron y pudieron hacer esto posible. Servimos el almuerzo a todos los maestros y al personal de todas las escuelas. Cada maestro recibió una pequeña bolsa de regalos solo para agradecerles y, por supuesto, una invitación a la iglesia. Y luego también, creo que algunos de ustedes vieron esto, tal vez no, pero hace solo unas semanas nuestro equipo de prisión pudo realizar el primer recorrido por la prisión y lo que pasó fue que hicieron siete servicios en persona en seis instituciones durante cinco días, incluyendo un servicio para reclusos condenados a muerte en Ohio y un servicio en persona para la unidad de cuidados de hospicio en nuestro hospital estatal penitenciario. Y, escuchen esto, en esos servicios, 42 personas tomaron la decisión de seguir a Jesús. Vamos, ¿alguien está agradecido por lo increíble que es Dios? ¿Por lo bueno que ha sido Dios? Quiero darle la bienvenida a aquellos de ustedes que están en persona. Bienvenidos a aquellos que están sintonizados en línea y por televisión. Bienvenidos a los hombres y mujeres que se unen a nosotros desde 400 prisiones en 49 estados a los que podemos llevar esta experiencia de adoración cada semana. Los honro. No son un proyecto. Son parte de esta familia y es un honor adorar junto a ustedes. Mientras continuamos nuestra serie, mamá no crió a ningún tonto. Quizás se cuestionen eso conmigo si se basan en la historia de Katie, pero les prometo que mi mamá no crió a ningún tonto. Estamos adquiriendo sabiduría de los proverbios y solo quiero asegurarme de que entendamos qué es la sabiduría. Esta es la tercera semana, la primera semana, definimos qué es la sabiduría, verdadera y perdurable sabiduría de Dios. es esto, aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es sabiduría de Dios verdadera y perdurable. Es aprender que la sabiduría viene de Dios, la sabiduría comienza con Dios y es aprender a ver nuestras vidas y el mundo y las circunstancias del mundo a través del lente de la sabiduría de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca fluyen conocimiento y ciencia. El Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia. Isaías capítulo 5, versículo 21, dice esto. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. En otras palabras, no son sabios hasta que no tienen ojos para la palabra. Vamos, no son sabios hasta que no tienen ojos para la palabra. Cada una de sus palabras es un tesoro de conocimiento y comprensión. Amén. Y tiene sentido que si queremos aprovechar al máximo la vida, aprendemos a acercarnos al dador de la vida. Sería sabio reconocer al autor y creador de la sabiduría y de la vida. y que aprendamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios. El mismo Dios que los conoció antes de que fueran formados en el vientre de su madre, los llamó por su nombre, los apartó antes de sentar la fundación del mundo. El mismo Dios que tenía un plan y todavía tiene un plan y un propósito para su vida que nunca ha cambiado. Él puede que tenga algo bueno que decir para su vida hoy. Amén. Todos seríamos sabios si aprendiéramos y le prestáramos atención a él y honráramos su palabra. Porque de nuevo, ser sabio a sus propios ojos no significa que sean sabios. Pueden ser inteligentes, realmente inteligentes a sus propios ojos, pero siguen siendo un tonto. Ahora, en algunos contextos, Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, escribió el libro de Proverbios. Y Salomón es sabio porque cuando Dios le preguntó a Salomón, oye, Salomón, pídeme una cosa, cualquier cosa, y sea lo que sea, te lo voy a dar. Salomón pensó en esa increíble pregunta y le dijo al Señor, Señor, dame sabiduría, quiero sabiduría. Y la respuesta del Señor es increíble. Mira a Salomón y dice, mira Salomón, porque me has pedido sabiduría y no riqueza, ni poder, ni fama, ni gloria, voy a darte más sabiduría de la que nadie ha tenido antes y más de la que nadie tendrá después de ti. Pero también te voy a dar todo lo que no pediste, las cosas que todos quieren. Voy a darte riqueza, voy a darte honor, poder, una larga vida, solo sígueme todos los días de tu vida. Y de Salomón obtenemos los proverbios. Estos proverbios escritos por él, quiero darles algo de contexto para este libro de la Biblia. El libro de proverbios tiene 31 capítulos en total. Así que pueden leer un capítulo por día, solo les tomará unos momentos, un capítulo por día durante 31 días y estarán leyendo todos los proverbios cada mes. Los primeros nueve proverbios, lo que Salomón está haciendo en los primeros nueve capítulos es fundamentar la sabiduría. Los primeros nueve capítulos está construyendo una base sobre la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? En los capítulos cinco, seis y siete en particular. Yo animaría a todos los hombres a ir a casa hoy y leerlos. Capítulos cinco, seis y siete del libro de Proverbios tiene mucho que decirle a los hombres. Pero algo que podría hacerles interesante es que los proverbios reales no comienzan realmente hasta que llegamos al capítulo diez. De hecho, en su Biblia, si miran al capítulo diez de Proverbios, ese capítulo comienza con Estos son los proverbios de Salomón. Y Proverbios es, y estos nuevamente comienzan en el capítulo diez, un proverbio es simplemente un dicho sabio. Y por lo tanto, comenzando con el capítulo diez hasta el capítulo treinta y uno, son todos dichos sabios tras dichos sabios sin ninguna rima o razón en cuanto a cómo están colocados a lo largo de los capítulos diez al treinta y uno. Podría dar un proverbio sabio sobre el dinero después de un proverbio sabio sobre la paternidad o las citas o simplemente la vida en sí. Tal vez haya un proverbio sobre la administración del tiempo, sobre cómo trabajar. y entonces tenemos estos dichos sabios y son realmente increíbles. Si comienzan a leer los proverbios todos los meses, siempre habrá algo que yo diría día a día que van a destacar por primera vez. Digan un tema y hay un proverbio sobre eso. Ahora, este proverbio en particular es lo que quiero usar hoy para iniciar nuestro mensaje sobre cómo estar sobrenaturalmente contento. Yo lo animaría a no ignorar este mensaje porque creo que algunas personas estarán tentadas a ignorar este mensaje. Pueden pensar que este mensaje es demasiado simple o que simplemente no es algo con lo que realmente lucho. Pero yo solo les animo a que se acerquen hoy porque creo que todos luchamos con esta realidad de permanecer sobrenaturalmente contentos, especialmente en el mundo en el que vivimos hoy. Y lo que puedo garantizarles es que si no creen que luchan con estar contento, lo que puedo garantizarles es que van a aprender este mensaje de una forma u otra. Pueden aprenderlo hoy o pueden aprenderlo mañana. Pueden aprenderlo de la manera más fácil o pueden aprenderlo por las malas. Pueden aprender este mensaje mientras todavía les queda vida por vivir o pueden aprender este mensaje mientras su vida pasa ante sus propios ojos y miran hacia atrás a una vida totalmente malgastada con remordimiento y arrepentimiento y en ese momento darán cualquier cosa por rehacer esa vida ya gastada y desearán haber hecho una mayor diferencia con su vida. Les animo a aprender este mensaje hoy y está en Proverbios capítulo 14 versículo 30 dice esto El corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos De hecho si quieren quiero que leamos esto en voz alta juntos ¿Están listos? En voz alta vamos El corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos Una vez más digámoslo El corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos La definición del diccionario de envidia es esto ¿Es un sentimiento de descontento o codicia? No estoy contento Necesito más Eso es envidia Quiero lo que él o ella tiene Eso es envidia Si solo pudiera conseguir esto Eso es envidia Si solo tuviera eso sería más lo que sea Eso es envidia Ahora lo que hemos estado haciendo las últimas semanas y han estado cerca y prestando atención hemos estado haciendo referencia a la palabra y hemos estado haciendo referencia al mundo y hemos estado comparando la palabra con el mundo el camino de la palabra y el camino del mundo y comparando los dos y una cosa que puedo decirles con certeza hoy es que la palabra jamás te mentirá pero el mundo siempre les mentirá La palabra nunca les mentirá pero el mundo solo puede mentirles y una de las mentiras más grandes de la cultura actual una mentira que la cultura tiene casi todos creyendo hoy es que más es siempre mejor si un dólar es bueno vamos más dólares es mucho mejor si un auto es bueno más autos es mucho mejor lo que sea más siempre es mejor y porque envidiamos y codiciamos mucho casi todos en esta cultura creen que más es siempre mejor cuando estaba en la escuela secundaria estaba aprendiendo a conducir y tenía un amigo que comenzó a mascar tabaco y no sé si esto es algo común pero él mascaba tabaco y yo y otro amigo suyo queríamos probar masticar el tabaco así que nos amontonamos todos en el station wagon de mi abuelo condujimos hasta el estacionamiento de la iglesia que comenzó mi bisabuelo y estacionamos el auto y salimos y él sacó su lata de tabaco y dijimos bueno queremos probar esto y él dijo bueno todo lo que necesitan hacer es tomar una pizca de este tabaco solo una pizca y la ponen en su labio y luego esperar unos momentos y van a sentir que algo empieza a zumbar y dijimos bueno pero yo no soy un chico de tomar de a poquito ¿verdad? me perdiste un poco no sé qué significa eso así que tomé un gran pellizco y mi amigo tomó saben probablemente un pellizco de tamaño mediano y lo pusimos en nuestro labio y estábamos parados allí ya saben 10 segundos después no sentía nada así que dije dame eso tomé otro pellizco lo puse allí bueno le di otros pocos segundos todavía no sentía nada así que dije dame la lata él me dijo no deberías dije no no lo necesito dame la lata es por eso que la semana pasada si recuerdan dije que no bebo es por eso le dije dame la lata él me da la lata y empiezo a ponerlo y el señor me dio un labio inferior pero también me dio un labio superior así que todo lo que pudo entrar estaba y nunca olvidaré créanme nunca olvidaré recuerdo a media oración decir te dije que esto no hacían y yo no podía pararme estaba así y justo en ese momento luces de policía el policía entra pensando que estamos en cosas pesadas destrozando literalmente la camioneta de mi abuelo todos están mintiendo nunca he visto que masticar tabaco le haga eso a alguien sí dije pero no tienes pero no tienes esta cantidad en la boca estaba escupiendo todo vamos cuántos de ustedes saben que más no siempre es lo mejor ahora pueden ver esto también en el jardín del edén cuando satanás tienta a adán y eva sé que eva es la que quedó con la mala reputación pero adán también estaba ahí vamos adán definitivamente le dio un mordisco y el diablo esencialmente causa tanto a adán como a eva él los tienta en cuestionar a dios y básicamente los convence oigan ustedes tienen todo lo que su pequeño corazón puro e inocente podría desear están viviendo en perfección no hay pecado tienen todo lo que podrían desear todo lo que alguna vez soñaron o desearon tener es todo suyo pero podrías tener un poco más tienen todos los árboles pero lo que realmente necesitan para sentirse verdaderamente realizados o feliz es un árbol más solo dale un mordisco más y que vemos en adán y eva ellos dan ese mordisco y se dan cuenta como todos nos hemos dado cuenta en la vida que a veces más no siempre es mejor tienen todo lo que necesitan pero es lo que no tienen lo que realmente va a llenarlos es por eso que tan a menudo en la vida no estamos felices donde estamos solo estamos felices en nuestras mentes donde desearíamos estar no estamos felices con lo que tenemos solo somos felices en nuestras mentes cuando finalmente podemos apropiarnos de eso que no tenemos pero esperamos algún día apropiarnos nos hemos convencido de que más siempre es mejor y lo que estamos haciendo es vivir estamos aprendiendo a vivir con este constante estado de envidia y otra vez proverbios 14 versículo 30 es claro el corazón tranquilo da vida al cuerpo pero la envidia corroe los huesos ahora podrían pensar que el hombre más sabio que jamás haya vivido nunca tomó una decisión mala pero todavía no conocen a salomón solo porque son sabios no significa que no pueden usar un poco más de sabiduría amén salomón tenía cientos de esposas ahora esa no fue una decisión con dios esa no fue una buena decisión fue solo una decisión de salomón y escuché a un pastor decirlo de esta manera dijo si quieren saber por qué salomón tenía cientos de esposas era porque cualquier día al menos una de ellas estaría de buen humor tal vez ahora vamos yo no dije esto otro pastor dijo eso otro pastor dijo eso no fue una decisión sabia salomón no sólo escribió los proverbios también escribió el libro siguiente el libro de eclesiates y quiero que veamos esto que escribe salomón en el capítulo 2 de eclesiates porque de nuevo incluso los sabios pueden volverse aún más sabios aún los sabios pueden tomar malas decisiones a veces y podemos aprender de esas decisiones él dice no les negué a mis ojos ningún deseo ni privé a mi corazón de placer alguno mi corazón disfrutó de todos mis afanes lo hice todo consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo un correr tras el viento aborrecí entonces la vida no tenía paz pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante realmente todo es absurdo es correr tras el viento aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor ahora si la advertencia es esta en proverbios 1430 que un corazón tranquilo da vida al cuerpo pero que la envidia corroe los huesos este pasaje de eclesiastes capítulo 4 versículo 6 nos da la solución y esto es lo que dice dijo más vale poco con tranquilidad con paz que mucho con fatiga corriendo tras el viento si quieren aprender decir no a la envidia y quieren abrazar su nivel de satisfacción sobrenatural tienen que aprender esto que es mejor vivir una vida con poco y tener paz en su corazón y en su hogar que vivir una vida con mucho con fatiga y corriendo tras el viento ahora lo que amo de las escrituras de salomón es esto que a lo largo de eclesiastes no solo está comparando una vida con poco con una vida de mucho y esto viene de alguien que sabe mucho sobre la vida esto no está escrito por alguien que vivió con apenas un poco y dice saben que olvídenlo nunca voy a tener ni siquiera un poco más mejor sería que me rinda y diría que esto es lo mejor no no este es un hombre que ha vivido una vida con todo y más él ha logrado más de lo que nadie ha logrado jamás es sabio es rico lo tiene todo y aún así llega a un lugar de su vida donde dice saben que si quieren ser personas con paz es mejor vivir una vida con poco pero en paz que una vida con mucho con fatiga y si continúan se darán cuenta de que él sigue volviendo a este pensamiento y compara el vivir con una perspectiva bajo el sol y lo compara con vivir para lo que realmente importa con una perspectiva más allá del sol dice en el versículo 16 capítulo 2 pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio con el paso del tiempo todo cae en olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios y todo lo que he trabajado para lograr bajo el sol voy a dejárselo a alguien más desnudo llegué al mundo y desnudo me iré y él continúa y dice Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo lo que significa que puedo vivir solo con esta perspectiva bajo el sol o puedo vivir con la eternidad en mente con una perspectiva más allá del sol y confiar en que todo lo que Dios hace perdurará para siempre amén este es el momento ajá de Salomón mientras compara este breve momento en la tierra este breve momento bajo el sol en la tierra con la eternidad y nos está dando la clave para vivir en la tierra bajo el sol con un sentido sobrenatural y eterno de satisfacción algo que pocas personas realmente conocerán de este lado del cielo más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga y trabajo y estrés y esfuerzo y ansiedad y envidia y problemas cuando todo lo que estás haciendo es correr tras el viento y cuanto más corran tras el viento más se darán cuenta de que ese más que han estado persiguiendo no les traerá la paz que desean amén sólo pregúntale a algunas de las personas más ricas y exitosas del planeta hoy en día por qué se encuentran entre las personas más deprimidas miserables e infelices del mundo más no siempre es mejor más vale poco con tranquilidad que mucho con estrés y preocupación y corriendo tras el viento entonces qué es lo mejor si más no siempre es mejor qué es mejor si están tomando notas me encantaría que escriban esto es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que sí tener más no siempre es mejor lo que es mejor es tener menos de lo que no importa y más de lo que sí importa Jesús en Lucas capítulo 12 los confronta con este tema y la razón por la que los confronta con este tema es porque esto le importa mucho a él y si le importa a él nos importa a nosotros debería importarnos a nosotros Jesús les dijo tengan cuidado porque si no tienen cuidado aquí hay algo que puede tender a acercarse sigilosamente absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes y entonces Jesús podría haber se detenido allí y él podría haber ido a casa y haber dicho ahora mastiquen eso pero no dijo vayan a casa y mastiquen eso él nos da más para masticar para que nadie se pierda este mensaje Jesús luego les contó esta parábola dijo el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha así que se puso a pensar qué voy a hacer no tengo donde almacenar mi cosecha por fin dijo ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré alma mía ya tienes bastantes cosas guardadas para muchos años descansa come bebe y goza de la vida pero Dios le dijo necio esta misma noche te van a reclamar la vida y quién se quedará con lo que has acumulado ahora si se fijan hay un tema a lo largo de los evangelios y a lo largo de la enseñanza de Jesús todo a lo largo de la palabra no es que Dios esté en contra de que las personas tengan cosas buenas Dios está en contra de cuando las cosas buenas que tenemos comienzan a poseernos vamos hay una diferencia Dios no está en contra de las riquezas este hombre no está siendo confrontado por Dios por lo que tiene está siendo confrontado por Dios por lo que está viviendo hay una gran diferencia dice esta misma noche te van a reclamar la vida así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios no es que los graneros sean malos no se trata de que tuviera demasiada riqueza sino que era egoísta no es lo que tenemos sino para lo que lo estamos viviendo eso marca la diferencia y Dios dice miren así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios así le sucede es mejor tener menos de lo que no importa y más de lo que sí importa así que déjenme les hago esta pregunta y en las notas de su mensaje hay algunos espacios en blanco no tengo las respuestas para esta pregunta pero hay algunos espacios en blanco debajo de la pregunta ¿qué les importa más a ustedes? y los animo a que se tomen un momento y consideren lo que más le importa y si tienen dificultades para responder esta pregunta consideren esto si descubrieran esta tarde que solo les quedan tres días de vida solo le quedan tres días de vida ¿qué escribirían en esos espacios en blanco ¿qué es lo que más les importa? hice esta pregunta en las redes sociales esta semana ¿qué es lo que más les importa? y estas son las respuestas que recibí Jesús importa Dios importa amigos familiares importan las relaciones importan la salvación importa complacer a Dios importa ser luz a los demás es importante llevar a las personas a Jesús es importante mi iglesia es importante la gran comisión es importante esas fueron las respuestas a esa pregunta observen lo que no está en la lista de hecho mi siguiente pregunta esta semana fue ¿qué es lo que menos importa? y vienen lo que la gente respondió muchas de sus respuestas fueron estas el dinero realmente no importa los deportes no importan ser popular no importa los autos deportivos no importan lo que la gente piense de mí no importa las redes sociales no importan el drama la fama posesiones materiales yo realmente no importo quiero que quiero que consideremos cuánto tiempo y dinero y energía y esfuerzo gastamos tratando de perseguir lo que todos sabemos que realmente no importa en comparación con lo que realmente importa ¿y cómo podemos aprender a vivir libre de envidia y abrazar la paz y la satisfacción? déjenme darle dos cosas número uno dejen ir lo que no importa dejen de permitir que lo que no importa los consuma y robe su tiempo su energía su enfoque suelten lo que no importa despojémonos del lastre que nos estorba en especial del pecado que nos aceida y corramos ¿por qué? porque a ti y a mí Dios nos dio una carrera para correr corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante ¿cómo corro? dejando ir lo que no importa dejando ir lo que sea que se convierte en un obstáculo para mí ¿cómo lo dejo ir? déjenme darle algunas cosas que he estado aprendiendo para poner en práctica en mi propia vida número uno frenar tenemos que ir más despacio algunos de nosotros tenemos que frenar estamos demasiado ocupados hemos estado sobrepasados demasiado tiempo hay demasiadas cosas en nuestra agenda que realmente no importan y no podemos concentrarnos en lo que realmente importa más frenar algunos de ustedes no pueden pasar tiempo con las personas que más aman las personas a las que han sido llamados a cuidar porque están muy ocupados haciendo todo lo demás no puedes concentrarte en lo que realmente importa frenar entré en mi armario hace unas semanas y me di cuenta de que mi armario es un problema ni siquiera sé cómo empezar a ordenarlo está demasiado lleno y comencé a pensar bueno si no he usado algo en un año ¿qué les parece eso? si no han usado algo en un año déjenlo ir sáquenlo ¿alguien alguna vez entró en su garaje? ¿alguien entró en el galpón de su patio trasero y se preguntó ¿de dónde vienen estas cosas? están por todas partes y empiezan a pensar esto no me está haciendo feliz esto me está estresando tengo que limpiar este lugar cada dos meses frenar y tal vez no solo reduzcan tal vez se deshagan tal vez se estén viviendo una vida con mucho pero hay personas que ni siquiera están viviendo con poco si no lo están usando dénselo a alguien que lo use y lo que se van a dar cuenta es que cuanto más generosos sean y más empiecen a regalar se van a dar cuenta de que van a traer alegría a su vida y va a traer alegría a la vida de la persona que está recibiendo lo que tienen apágalo escuché a un pastor decir esto nunca cambiarán el mundo viendo repeticiones en Netflix no van a cambiar el mundo se les ha dado una carrera para correr y han pasado todo su tiempo haciendo cosas que no importan únanse a un grupo pequeño sirvan en el centro de sueños hagan algo importante lleven a su mamá al cine lleven a su esposa a una cita pasen tiempo con su familia lleven a sus hijos a un parque hagan algo importante salgan y conozcan a alguien hagan algo productivo comiencen a soñar que Dios ha puesto un sueño de él en su corazón dejen de compararse con lo que otras personas tienen y dejen de preocuparse por lo que otras personas piensan apaguen las redes sociales vamos ¿cuántos de ustedes necesitan apagar las redes sociales? no quieren levantar la mano pero saben que necesitan levantar la mano vamos dejen de compararse dejen de compararse con lo que otras personas tienen dejen de escuchar la opinión de los demás dejen de permitir que las redes sociales y esas voces que son tan ridículas y malvadas dejen de permitir que esas voces les roben el tiempo que Dios les ha dado para vivir porque cuando se ha gastado el tiempo ya no puede recuperarse ese tiempo apaguen las noticias David dijo enséñanos a contar bien todos nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría sean sabios si voltean las notas de su mensaje rápidamente quiero darles cuatro tipos de personas que vemos a lo largo de los proverbios los primeros son los simples y no sé cuál de estos eres tú cada uno puede darse cuenta pero él dice me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio y la realidad es que todos comenzamos como simples y en realidad la única cura para los simples es el tiempo solo tuvieron que decirme una vez que probablemente debería decirle feliz día de la madre a mi esposa embarazada de nueve meses ¿saben a qué me refiero? solo una vez tuve que aprender eso y ahora nunca volveré a cometer ese error son jóvenes todavía siento que soy joven me rodeo de personas mayores todo el tiempo tengo tantos mentores que están años 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 por delante de mí porque sé que no lo sé todo y sé que no importa cuán sabio sea y no siento que sea muy sabio pero no importa cuán sabio sea siempre puedo obtener más sabiduría y por lo tanto si son jóvenes y son simples no hay nada de malo en ustedes solo deben saber que es importante apoyarse en la sabiduría de sus padres sus pastores sus líderes juveniles personas de Dios que han hecho lo que esperan hacer algún día el tiempo es generalmente la cura para los simples pero luego está el necio y Salomón dice esto el necio se divierte con su mala conducta así que un necio no es solo simple un necio es necio porque él ella hace lo que sabe que está mal pero lo hace de todos modos el goza se divierte en su mala conducta y generalmente la cura para este necio es alguna forma de tragedia algo de dolor cuando el necio se encuentra en algún lugar de dolor mira el curso de su vida y dice comencé desde arriba y ahora estoy aquí y las decisiones de mi vida me han llevado a este lugar y este lugar no es un buen lugar y a veces eso es lo que Dios usará algún tipo de tragedia algún tipo de momento en nuestras vidas para llamar nuestra atención pero luego está el burlador el burlador y me encanta este versículo en proverbios capítulo 9 dice el que corrige al burlón se gana que lo insulten el que reprende al malvado se gana su desprecio no reprendas al insolente no sea que acabe por odiarte alguien conoce a uno o dos burlones en las redes sociales vamos son varios tú eres uno qué no rechacen a un insolente un insolente es un insolente es un insolente no van a ganar una discusión con un burlador simplemente no van a ganarla pueden presentar la mejor evidencia pueden presentar su versión de la historia a ellos no les importa su único objetivo es derribarlos así que desconectenlos antes de que ellos los derriben sepan que la cura para el burlador es dios y solo dios vamos no van a ganarles solo digan señor tú encárgate de ellos si quieres sacarlos sácalos pero si quieres tener algo de gracia con ellos ten algo de gracia con ellos te los dejo a ti prefiero que los elimines pero si quieres tener gracia con ellos eso depende de ti puedes asegurarte de que alguien tenga una cámara cuando los dejes mal y luego por supuesto el sabio el sabio el sabio continúa aprendiendo continúa creciendo ¿qué hace una persona sabia? una persona sabia aprende a soltar lo que no importa y una persona sabia aprende a vivir para lo que sí importa eso es ser sabio menos de lo que importa más de lo que sí déjenme darles tres cosas que importan número uno Jesús importa vamos podría tener un amén de alguien Jesús Jesús importa cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos no al hombre a Dios Romanos capítulo 14 versículo 12 voy a estar delante de Dios van a estar delante de Dios no del hombre y esto es lo que dice Jesús en Juan capítulo 14 versículo 6 dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre del cielo si no es por mí Jesús importa Hechos capítulo 4 versículo 12 en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos Jesús importa Romanos capítulo 10 versículo 13 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Jesús importa amén esto es algo que también importa la eternidad importa la eternidad importa y podemos vivir nuestras vidas como lo hizo Salomón durante gran parte de su vida con la perspectiva de solo en cosas de la tierra o podemos aprender a vivir para saber más cuál de las 12 es su vida Santiago capítulo 4 versículo 14 la vida de ustedes es como la neblina del amanecer aparece un rato y luego se esfuma podría pedirles que consideren hacia dónde va su vida hacia dónde es que van la respuesta a esa pregunta depende únicamente si Jesús realmente les importó la respuesta de a dónde iré depende únicamente si reconocí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña que un día será destruida pero en el cielo tenemos una casa permanente está construida por Dios y no por seres humanos déjenme decirlo así si les importa Jesús entonces pueden decir Jesús me importa y si les importa la eternidad porque saben lo que está en juego cuando se trata de la eternidad entonces lo siguiente tiene que importarles la misión tiene que importarles la misión tiene que importarles no pueden creer en el evangelio y no importarles la misión no pueden creer en la eternidad en el cielo o en el infierno y no importarles la misión y iglesia se nos ha dado una misión y solo una misión y esa misión es llenar el cielo no hay otra misión que importe más que la misión de llenar el cielo déjenme decirles las dos cosas que van a importar cuando estén delante de Dios lo que va a importar cuando lleguen a ese punto de su vida si Jesús les importó si Jesús fue el Señor de su vida y si Jesús fue el Señor de la vida de aquellos que más aman conocieron a Jesús y las personas que más aman conocen a Jesús quiero cerrar con esta historia en Lucas capítulo 16 esta es una historia poderosa solo se los voy a leer Jesús dijo esto había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto en llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía del rico hasta los perros venían y le lamían las llagas resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham también murió el rico y lo sepultaron en el infierno en medio de sus tormentos no por lo que tenía sino por lo que vivía hay una diferencia el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él así que alzó la voz y lo llamó padre Abraham ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego pero Abraham le contestó hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras que Lázaro le fue muy mal pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no puedan ni tampoco pueden los de allá para acá ahora en esta reflexión quiero que noten el cambio de la preocupación de este hombre lejos de su propia necesidad a esto respondió entonces te ruego padre que mandes a Lázaro a casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento se dan cuenta del cambio bueno esto ya no se trata de mí Dios podrías enviar a alguien a la casa de mi familia ellos necesitan saber alguien necesita decirles es demasiado tarde para que este hombre rico sea de alguna utilidad para la misión lo hecho hecho está lo vivido vivido lo que se gastó se gastó lo que se ha desperdiciado se ha desperdiciado pero no es demasiado tarde para que tú y yo compartamos a Jesús con la gente que amamos vamos iglesia no es demasiado tarde para que la iglesia viva la única misión que importa inclinarían su cabeza y cerrarían los ojos señor oro para que haya una ola de convicción del Espíritu Santo sobre la iglesia que no desperdiciemos el tiempo que nos diste que no terminemos en un lugar de arrepentimiento al mirar hacia atrás en el transcurso de nuestra vida completamente gastada y desearemos haber hecho más para llevar a más personas a Jesús úsanos para llevar a Jesús a un mundo en extrema necesidad desesperado úsanos para llevar esperanza y ayuda y sanidad a un mundo en extrema necesidad y desesperado que vivamos nuestras vidas plenamente para ti Jesús para la única misión que importa Jesús y Señor en este momento que también haya una ola arrolladora de convicción del Espíritu Santo en el corazón de cada persona que todavía no ha invocado tu nombre ¿Quieren ser salvos? ¿Quieren ser perdonados de su pecado? La Biblia dice que si confiesan su pecado e invocan el nombre de Jesús serán salvos así que quiero darles esa oportunidad ahora mismo para decirles sí a Jesús si quieren ser salvos perdonados limpios justo donde están digan Jesús te necesito confío en ti como Señor y Salvador de mi vida perdona mi pecado límpiame de adentro hacia afuera de arriba hacia abajo y lléname con tu Espíritu Santo te entrego te entrego mi vida para seguirte mientras tú me diriges mientras me guías por tu Espíritu y por tu palabra y te pido Señor que me des el coraje y la habilidad de compartir de compartir esta vida que me has dado en este momento con las personas que amo y conozco que ellos también te experimenten personalmente tu salvación tu gracia tu misericordia tu perdón en el nombre de Jesús todos dicen amén vamos iglesia podemos darle un aplauso a Jesús hoy podemos honrarlo iglesia nuestra misión es llenar el cielo es hacer espacio para todos los que Dios quiere traer a través de estas puertas hoy vamos a cerrar hoy vamos a cerrar nuestro servicio un poco diferente y si pudiera pedir que nadie se vaya temprano hoy sé que la gente le gusta escabullirse no salgan escondidas hoy no y tampoco se hagan escondidas la próxima semana vamos hoy es nuestro domingo de compromiso para el uno y lo que vamos a hacer juntos en un momento es compartir nuestros compromisos dentro de su guía de adoración si quieren sacarla está llena completa y cargada pero hay una tarjeta de compromiso se parece a esta y dice para el uno es la tarjeta de compromiso si ya han hecho si ya han hecho conocer su compromiso aún así me encantaría que sostuvieran esa tarjeta en mano mientras oramos por estos compromisos en un momento ¿a qué nos estamos comprometiendo? nos estamos comprometiendo cada persona en nuestra iglesia se está comprometiendo con que en el transcurso de 24 meses estamos haciendo un compromiso financiero sacrificial de 24 meses para ayudar a construir un nuevo campus en el corazón de Polaris ¿alguien está entusiasmado con la construcción de un nuevo campus en el corazón de Polaris? a esto nos comprometemos nos comprometemos para construir un campus completamente nuevo con más de 2.500 asientos con espacio para más de 1.000 niños a la vez casi 1.800 espacios de estacionamiento estamos usando cada centímetro cuadrado de los 35 acres de tierra que heredamos hace solo unos años y nuevamente estamos haciendo esto al hacer compromisos de 24 meses que podamos terminar lo que el Señor nos ha permitido tan amablemente comenzar y dije esto hace una semana si cientos de personas dicen estamos dentro estamos comprometidos quizás podríamos terminarlo pero si miles de personas dicen estamos dentro nos comprometemos creo que no hay duda que lo terminaremos así que espero que a estas alturas durante estas últimas semanas todos hayan orado y preguntado al Señor ¿qué puedo hacer? también quiero llamar la atención sobre la otra tarjeta dentro de su guía de adoración esa es la tarjeta de conexión y hay tres razones por la que esta tarjeta de conexión es importante para nosotros número uno si oraron conmigo hace un momento para seguir a Jesús nos encantaría saber quién eres y qué decisión has tomado para que podamos orar contigo y hacer un seguimiento contigo esta semana si hay alguna necesidad en su vida por la que le gustaría oración nos encantaría saberlo nuestro equipo está comprometido a orar por ustedes esta semana solo tomen un momento y completen esa tarjeta de conexión díganos cómo podemos orar por ustedes y si es la primera vez que son un invitado valoramos tanto los comentarios de nuestros invitados por primera vez que por cada tarjeta de primer invitado que se entregue este fin de semana nuestro equipo hará una donación de 5 dólares a nuestro compañero global Convoy de Esperanza y eso se destinará directamente a ayudar a quienes están en Ucrania en este momento esa es una de las formas en que nuestras donaciones están marcando una diferencia mucho más allá de estas paredes y si esta es la primera vez uniéndose a nosotros nos encantaría saber cómo escucharon sobre la iglesia de Rock City tenos su opinión como invitado para que podamos servir a los que vienen después de usted un poco mejor pueden dejar su tarjeta de compromiso su tarjeta de compromiso para el uno y su tarjeta de conexión y su ofrenda en los cubos de ofrendas que se pasarán en sólo un momento así que sólo quiero darles un momento para preparar eso y si pudiera nuevamente si han hecho un compromiso les agradecemos por eso si están a punto de hacer un compromiso si lo hicieron en línea todavía me encantaría que sostengan su tarjeta de compromiso vamos a orar sobre estas tarjetas de compromiso este es un gran día para nuestra iglesia el impacto de este fin de semana va a tener un impacto generacional eterno y no podemos esperar a ver que hace Dios este fin de semana podrían sostener esto en su mano y llevémoslo ante el Señor juntos Jesús gracias por quien eres y por lo que has hecho gracias por esta iglesia que está llena de gente una iglesia llena de gente que Dios ha sido tan generosa generosa durante muchos años que ha permitido que este equipo esta iglesia tenga sueños más grandes gracias por el trabajo de tu Espíritu Santo en y a través de esta iglesia y como esta donación y como esta donación está haciendo una diferencia a lo largo y a lo ancho te agradezco por cada compromiso y te pido Señor que bendigas a todos los que se comprometen que multipliques como solo tú puedes estos compromisos para que podamos lograr todo lo que nos hemos propuesto lograr a través de esta campaña de Polaris e incluso más allá de eso te damos honor gloria y alabanza porque todo te pertenece a ti mientras invertimos durante estos próximos 24 meses en la misión la única misión que importa en el nombre de Jesús todos dicen Amén Iglesia mientras entramos en este momento de dar queremos compartir una canción que nuestro equipo escribió en el álbum La Gloria llena este lugar esta canción trata sobre como nada de lo que ofrecemos a Dios ya sea el tiempo talento obsequios puedan compararse con el increíble regalo de Jesús muriendo en la cruz por nosotros y aunque nada de lo que le ofrecemos pueda estar a la altura de este increíble sacrificio Él nunca se da por vencido con nosotros así que mientras pasan los canastos de ofrenda tomemos un tiempo para reflexionar sobre el increíble amor de Dios tú deserve my everything I'll sing hallelujah 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 to you my King and I'll sing hallelujah 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 I give all of me hallelujah 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 Amén. 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 Amén.